Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. El día de hoy quiero que me acompañen a decorar mi casa. ¡Comenzamos! Después de haber pintado la sala y el comedor, ahora sí vamos a empezar a colocar las cortinas. Y mi esposo se encargó en colocarlas, él puso la de la sala y el comedor, así que él ha sido muchísima ayuda en todo esto. Pero esta vez quise poner cuatro cortinas, normalmente siempre ponía dos, pero en esta ocasión quise poner cuatro. Lo quería poner un poquito más alto, así que dejé un espacio en la parte de arriba, porque más adelante pensamos poner esta moldura, pero eso va a ser en un futuro, así que poquito a poquito vamos a ir dejando más bonito este lugar. Y después de haber puesto todas las cortinas, ahora mi esposo también quiso plancharlas, él ha sido un gran apoyo para mí y me ha ayudado bastante, no solamente en toda mi locura, sino que también me apoya en todo lo que yo quiero poner aquí en toda la casa. También quise poner esta alfombra, esta es de un color muy claro, está preciosa y la conseguí en Costco, así que aquí les enseño un poquito para que puedan ver lo preciosa que está. Ahora voy a poner todo de nuevo porque tuve que quitar todo para poner la alfombra. Estos sillones también los tengo desde hace un tiempo, son de Sam's, me gustan mucho porque son giratorios, y en medio voy a poner esa mesita que normalmente aquí iba. Ahora voy a utilizar esta, pero después la voy a cambiar por una más chiquita y redondita. Ya la compré, pero aún no me ha llegado, así que por mientras la voy a poner. Aquí amigas ya puse la mesa en el centro, tal vez ustedes la ven pequeña porque el espacio es muy grande, esa sala es bastante grande, pero mientras voy a utilizar lo que tengo. Muchas de las que me siguen desde el principio saben que tengo un árbol en el comedor, que es de color blanco, es uno parecido a esto, y lo he puesto en varios lugares de mi casa, pero estos los puedes encontrar en Sam's y te cuesta 99 dólares. Este árbol es mucho más grande del que tengo, pero está preciosa, así que me lo compré y lo puse en ese rinconcito, ese es el lugar perfecto para este árbol, y tal vez también en un futuro lo piense cambiar, pero con un árbol de color verde. Ahora vamos a pasar con este sillón, y aquí le voy a poner esta almohada, esta está preciosa, tiene esas hojitas que lo hace ver muy bonito, es de color beige. Voy a poner dos almohadas como estas, como pueden ver en mi decoración no estoy poniendo mucho color, porque todavía hace muchísimo frío, así que todo lo que van a ver en esa decoración van a ser colores neutros. También voy a poner esta almohada que es de leopardo o de animal print, estas son de Kirkland, están preciosas, y también voy a poner dos como estas. Aquí en donde tengo la televisión, tengo electrónicos en la parte de abajo, pero en medio voy a poner ese letrero que dice bendecida. Esto también lo tengo desde hace mucho tiempo, lo conseguí en Hobby Lobby, y esto va a ser lo único que voy a poner aquí en la parte de abajo. Les quiero comentar que esta parte en donde tengo la televisión, también la empiezo a cambiar, y aquí les quiero enseñar que esta pared es muy grande, y en donde tengo la televisión se ve muy pequeño, así que voy a comprar otro mueble que es más largo, y va a cubrir casi toda la pared, pero mientras me llega voy a utilizar lo que tengo. Ahora vamos a pasar en el centro de la mesa, y aquí voy a poner este florero, que también lo tengo desde hace varios meses. Esto lo voy a poner de un ladito, y al lado voy a poner este libro que es de decoración. Este libro lo puedes encontrar en Target, y esto va a ser lo que voy a utilizar como si fuera una bandeja. Arriba voy a poner esos gancitos, uno es la mamá y el otro es el bebé. Lo conseguí también hace varios meses, pero en Target, y nunca los utilicé para decorar. Después se vino el otoño y la navidad, y nunca los utilicé, así que los guardé, y ahora es lo que voy a utilizar para poner aquí arriba, de los libros. Ahora vamos a pasar aquí en medio de los sillones, aquí voy a poner dos portarretratos, esta es una foto que es navideña, aún no encuentro todas las fotos para poderla cambiar, y al lado voy a poner otro cuadro, pero este va a ser más pequeño, y aquí está toda la familia. Ahora aquí en la parte de abajo voy a poner esa cajita, esa es una cajita que es de mármol, es muy pesada, también la tengo desde hace un tiempo, la conseguí en Marshall, si no me equivoco, y me gustan las letras que tiene en la parte de arriba, porque es un color dorado, y eso va a ser lo único que voy a poner en la parte de abajo. Del otro lado del sofá, también voy a poner esta mesita de color blanco, y aquí voy a poner ese florero, que también lo tengo desde hace muchos años, y casi nunca les quito el precio, para que yo les pueda enseñar a ustedes, en dónde lo conseguí, y cuánto me costó. Eso va a ser lo único que voy a poner aquí en la parte de arriba, y abajo también voy a colocar dos libros, uno va a ser de color beige, y el otro de color negro, y eso me va a servir como base, para la decoración que voy a poner en la parte de arriba. Ahora vamos a pasar del otro lado, en donde tengo la chimenea, aquí desde el primer día que llegué, puse estos candiles, que también lo he puesto en varios rincones de mi casa, y en la parte de arriba voy a poner este cuadro, este también lo tenía en la sala, pero lo tenía arriba del sofá. Tengo dos cuadros iguales a estos, pero aquí voy a poner uno solamente. De un lado voy a poner este florero, que es bastante alto, y utilicé esas ramas que son totalmente en verde. Y ahora sí amigas, aquí les dejo algunas imágenes, para que puedan ver como quedó la sala, pero no se vayan, porque después vamos a ir con el comedor, y algunas ideas para el baño. Ahora vamos a pasar con el comedor, así es como luce en esos momentos. También ya colocamos las cortinas, pero aquí solo colocamos dos, una de cada lado. También mi esposo se encargo de colocarlas, por eso se ven derechitas, y también las quise planchar. Aquí en la mesa voy a poner este florero redondo, que también lo tengo desde hace muchísimos años, y quise utilizar esas flores de color blanco y rosa. Estas flores son de Amazon, son de muy buena calidad, les recomiendo que sí pueden conseguir esos tulipanes, que lo hagan, porque están preciosas, y son muy aguantadoras. Ahora vamos a pasar de este lado, en donde tengo ese espacio en la pared. Este cuadro siempre los he tenido en el desayunador, pero los he puesto uno en cada lado. Y en esta ocasión los voy a poner juntos, ya que del otro lado tengo la puerta para salir al patio, y no tengo más pared, así que no me quedó de otra que ponerlos juntos, pero también se ve muy bien. Por último, en la esquina voy a poner esta base de color plateado, esto tiene unos cristales muy pequeños, esto fue un regalo que me hizo una amiga hace varios años, y no sé en dónde lo consiguió, pero me gusta muchísimo porque decora cualquier rinconcito. Y así es como quedó el desayunador, me gusta colocar pocas cosas que lo hacen ver más limpio y más ordenado. Y así es como quedó el desayunador. Ahora vamos a pasar en el baño, que es el que tengo en mi recámara. Como pueden ver, tengo un espejo que es bastante grande, está en perfectas condiciones, pero tiene ese detalle aquí en la parte de abajo, que aunque yo lo lave, lo limpie muchas veces, esto no se quita, porque está en la parte de medio o por la parte de atrás, pero no se quita para nada. Y para taparlo, y para que no se vea ese detalle feo, lo que voy a hacer es que conseguí este panel, este es de Lowe's, y eso se utiliza para ponerlo en varios lugares de tu casa. Y aquí te da varias opciones, que lo puedes utilizar en tu cocina, en tu baño. Me pareció muy bonito y muy elegante para ponerlo en el marco del espejo, para tapar ese defecto. Y aquí en la parte de atrás, te enseña cómo lo puedes poner, te dice exactamente cómo hacerlo. Y también te dice que lo puedes utilizar en tu cocina, chimenea y en el lugar que tú quieras. Aquí ya lo abrí y te quiero enseñar que en la parte de atrás tiene pegamento, así que esto va a ser súper fácil de poner. También te quiero enseñar que este panel se dobla, porque es de cuadritos. Tú lo puedes utilizar de un cuadrito o de dos, así que yo lo voy a poner de dos cuadritos, porque mi espejo es bastante grande, pero si tienes un espejo que es más pequeño, puedes poner solamente un cuadrito, que va a venir siendo una sola tira. Y para cortarlo, lo que voy a hacer es utilizar esa navajita. Como les mencioné, que mi espejo es grande, así que voy a utilizar dos cuadritos y voy a cortar simplemente algunas tiras. Para hacer todo el marco del espejo, utilicé cuatro paneles. No recuerdo cuánto me costó cada uno, pero lo puedes conseguir en Lowe's. Voy a seguir cortando varias tiras. Y ahora lo que voy a hacer es levantar el sticker que tiene en la parte de atrás. Eso protege el pegamento. Y ahora esto es súper fácil de pegar. Solamente trata de que quede derechito. Y se pega fácilmente. Les quiero comentar que este pegamento es muy fuerte, así que trata de tener mucha paciencia y de que te quede derechito porque después si queda chueco es muy difícil de despegar. Así que si tienes tu baño y tiene ese defecto que parece que es sucio y no te agrada o tal vez se rompió la orilla y no sabes cómo taparlo, es una excelente idea para que lo puedas hacer en tu casa. Es algo que te va a costar muy económico y no tienes que quitar todo el espejo para cambiar todo de nuevo. Como vieron amigas, ese día es súper fácil de hacer. Solo tómate un poquito de tiempo para que quede derechito y tu trabajo se vea muy bonito. Y al final, amigas, así es como quedó mi espejo. Se ve muy diferente, se ve más elegante y probablemente también haga lo mismo en el baño de mis hijos. También ese espejo no tiene marco. Ese espejo no tiene ningún efecto, pero me gustó el acabado porque se ve más elegante. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Gracias!